Quiero verla en el yo Es como un gato si a mes Su cola abre en el risco Y espero que alguna vez Al ver sus ojos me dé Alguna noche de hotel Y en mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Sus piernas son un abrigo Y al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Sus piernas son un abrigo Y al menos no moriré A ver sus ojos me dé Alguna noche de hotel Y quiero verla en el yo Es como un gato si a mes Su cola abre en el risco Y al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otra vez Lo haré de nuevo otro